Hubo dos años en rehabilitación. Ah, pero por lo de las piernas. Pero por la depresión. Bueno, ¿quién no se va a deprimir cuando se te empieza a deshacer la casa? No, y se había muerto ya Alex Bellini, se había muerto la mamá, y se murieron muy seguidos. Pero el rehab, ¿de qué? ¿Cuál era? Pues, el rehab es el amor siempre. Pues, el rehab es el amor siempre. Básicamente, pastillas y depresión. Inmediatamente después de lo de Alex, yo me conseguí un galán. ¡Al hombre! Ah, sí, me lo consiguió la bruja. ¿Cómo se llama mi amiga? Pero no estás hablando de Antoine. No, 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 no. No, no, del loco del que escribió. Yo tengo que morir. El tipo este, que lo usó, un periodista importante. Sí. No, esto no, no, no. Lo de las piernas fue después. Ahí me se me bajaron los ánimos un poco. Pero estuvo en rehabilitación, ¿dónde estuvieron? En mi casa, acostada, boca abajo, con férulas. Ah, sí. Sí, claro. No sé si lo pusieron. Vimos la historia cuando conoció, no, eso de las piernas, no. Cuando conoció a Antoine Sapo. Es que nadie lo supo. Como ella buscó a Antoine Sapo. Yo me preocupé de que nadie se enterara. Tú muy bien, tú muy bienes. Igual que lo del rehab. Nunca estuve en rehab. Estuviste dos años en rehab. ¿Qué es eso de rehab? Un centro de rehabilitación. Como para alcohólicos, y eso es mentira. Para depresión y pastillas. Tampoco. ¿Cuál depresión? ¿Cuál es pastillas? No. Sí. No, 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 no. Qué morboso, de veras. Ya te vino una que sabe, que es otra. Es la más idea. Ah, vean la historia. Ya lo sé cierto. Pues bueno, igual, a la D'Alessio también le inventaron, a la Pinal también. No, a la D'Alessio no le inventaron. A la D'Alessio no le inventaron. No. A la Pinal también le inventaron eso. Sí, claro, le inventaron que era rubia. Ay, yo pues que le... Que le habían inventado otra cosa. Salud. Una vida, la vida de alguien, una vez pasada a la pantalla, ya es ficción. ¿Sabes quién fue la actriz que me interpretó antes que tú? ¿Quién? Y en cine, haciendo la vida de Agustín Lara, Lorena Velázquez. La hojona. Guapísima, Lorena. Claro, yo decía, no tiene nada que ver conmigo, pero estás preciosa. Es guapísima. 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 ¿Has visto fotos de ella? Oh, búscala, Lore, cuando tenía 25, 30 años. Y a la niña, pues, también entiendes. Lorena Velázquez. Velázquez. Lorena Velázquez. Tere y Lorena Velázquez. ¿Y qué me dicen de Dolores del Río? Uy, esto de una época, ¿eh? ¿Esto de una época? Una época en México. De make-up, de look, de tú, todo. Padrísimas, ¿no? Pues no sé, no me tocó, María. No vas a traer aquí alguna vez a Lorena Velázquez. Te vas a divertir como loca. Pues sí, hay que traer a Lorena Velázquez. Una mujer guapísima. Le digan. Hay que traer a Lorena. Con esa hueván en mi. Ya le dije a Gisela la volteada. Ya cállate. Ya cállate. Ya no eres tú, ¿eh? ¿Cómo que no? Ya no eres tú, María. ¿Cómo que no? ¿Qué te está pasando? Estoy payasa. No me conoces. Estoy payasa. Estás payasa. Y eso que contaron no me gustan. ¿Cómo has cambiado, María? ¿Cómo has cambiado? Tú cállate. ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? ¿Quién te dice eso, eh? ¿Cómo han pasado los años? Ay, así te traen jodida hasta que ya te ven muerta. ¿Cómo han pasado los años? ¿Tú sabes la gente que celebró que nos muriéramos? ¿Por qué? ¿Por qué? Te queríamos muchísimo, María. Sí, ustedes. Pero hay gente que te odia porque eres, porque eres.